Y si buscamos una cocina moderna, elegante y sin artificios... ...en pleno Paseo Marítimo encontramos este restaurante... ...que fusiona la cocina local con propuestas de vanguardia... ...una gastronomía de alta costura. Os he preparado unas navajas a la parrilla... ...que van a ir con una emulsión de aceite de oliva y níspero... ...y un toque exótico con un poquito de ralladura de nuez moscada... ...para darle frescor... ...el 90% de nuestras elaboraciones son hechas con productos del mar... ...y además con productos de cercanía... ...procuramos que sea un producto cercano a nosotros. Después vamos a pasar a un bacalao gratinado con una mousse de ajo... ...y unas verduritas en escabeche.